Bueno, hoy les proponemos hablar de biblioterapia y una experiencia colectiva que se realizó en un centro nocturno de hombres en situación de calle que finalizó con la edición de un libro, Mi Casa Interior. Para conocer los detalles recibimos a Romina Aposente, estudiante de psicología, y Viviana Delgado, licenciada en psicología, ambas responsables de este proyecto. Y bueno, en pocas palabras cuéntenos, bueno, cómo surge este proyecto, que fue por un fondo concursable, y cómo fue el trabajo que hicieron. Bueno, el proyecto en verdad, si bien ahora se finaliza, es un proyecto que venimos trabajando hace muchísimo tiempo. El libro se sistematiza en producciones de los participantes que han escrito en las sesiones de biblioterapia. Además, bueno, el libro cuenta con la primera parte, que es una conceptualización teórica, y desde donde nosotras pensamos y vivimos esto que hacemos de alguna manera, y una segunda parte, bueno, más de 100 producciones de los participantes de biblioterapia. ¿Qué es biblioterapia? En realidad, nosotras nos posicionamos desde el lugar de biblioterapia en construcción, digamos. Entendemos que la lectura es reparadora en sí misma, si se tiene acceso a ella, y no es algo como tan fácil en estos sectores, ¿no? Entonces, en esto de lo interpelador, que puede ser la lectura, el acceso a lo íntimo, que la lectura te permite eso, ¿no? Estés donde estés, podés tener como ese acceso a lo íntimo, que produce determinadas subjetividades, o te puede ayudar como a modificar. ¿Cómo recibía este tipo de población la propuesta de, bueno, de tomar contacto con la lectura? La propuesta, en verdad... Lo pregunto desde la base de la dificultad que puede presentar, que no tengan el hábito, por decirlo de alguna manera, y en el contexto en el que están. La propuesta, en verdad, surge de la población con la que trabajamos. El libro y la propuesta de tener una biblioteca y hacer biblioterapia no es algo que se nos ocurrió con Romina y que lo propusimos, sino que surge en el patio de un centro nocturno, cuando en unas tardes de verano empezaron a circular libros de poesía, como más bien como para cambiar la rutina y el ritmo del centro nocturno, ¿no? Que a veces es como muy agitado. Primero empezó así, intercambiando libros que eran nuestros, y después de ellos surge la idea de pedir donaciones para gestionar una pequeña biblioteca móvil. Bueno, y así el proyecto va creciendo hasta que nos presentamos a los fondos socioculturales en el 2016, nos adjudican, bueno, y ahí podemos cumplir esto de armar una biblioteca, ¿no? Comprar estanterías, sillas, y bueno, y seguir pidiendo donaciones porque sí, todos los libros que hay hoy, que ahora son cerca de 2.000 más o menos, son todos donaciones de organizaciones, de sindicatos y de vecinos y de la población en general. Romina, todo esto termina con la edición de un libro, Mi Casa Interior, que digamos, más allá de una parte muy importante que tiene que ver con lo teórico académico, tiene producciones de los propios participantes. ¿Allí cómo fue? ¿Fue espontáneamente? ¿Se realizó una selección? ¿Entendieron que el material que había humano podía perfectamente trasladarse en producciones literarias para ese libro? Sí, en realidad, nosotras venimos sistematizando todo lo que son las producciones que nacen de cada una de las sesiones. Semanalmente producen poesías, relatos, en el formato como libre, que quieran. Eso lo fuimos sistematizando y claramente cuando llegamos a la edición tuvimos que hacer un recorte. De todos modos, el producto del libro como que se queda corto, no da cuenta de lo que es el proceso. Nos pasó particularmente con un compañero que escribió medio cuaderno sobre una experiencia que tuvo y cuando tuvo que entregarlo, lo rompió. Lo rompió y nos dijo, bueno, yo ya hice mi duelo, esto no quiero que aparezca. Entonces, son como esas cosas que se nos quedan por ahí y que para nosotras es parte del libro también y que es parte de lo que es biblioterapia. Claro, allí estaba cumplido fundamentalmente el cometido inicial. Es decir, que a través de la expresión, o llamémosle el desahogo que encontró en este caso en la escritura, estaba cumplido ese duelo y, bueno, por lo tanto, no era necesario más que eso. En el caso de querer saber o conocer mi casa interior, ¿cómo se puede acceder a él? Bueno, mi casa interior no va a estar a la venta porque, bueno, como ya saben, es un libro que financia fondos socioculturales, programa calle y cooperativas sumando opciones. Entonces, para acceder a él nos pueden escribir a nuestros correos. Están ahí, los pueden ver los televidentes en la pantalla. Perfecto, los pueden ver en pantalla. Bárbaro, bárbaro. Y, bueno, y se los acercamos sin ningún tipo de intercambio económico porque la idea es, bueno, poder democratizar esto que se hace y que todo el que quiera pueda acceder a esta experiencia y conocerla, ¿no? Y interesante, me imagino que no es solamente el producto, sino el proceso, ¿no? Me ha tocado participar en talleres literarios que me encantaba y la charla que se da, lo que despierta leer una página en grupo, ¿no? Lo que hace pensar, lo que me hace descubrir del otro. Probablemente eso no solo pueda estar reflejado en un libro, ¿no? Exacto. Ustedes decían. No, le iba a preguntar que, o iba a acotar, que leyendo la información que nos daba la producción, la biblioteca se llama nada más ni nada menos que Demir Agustini, ¿no? Sí. ¿Quién eligió ese nombre? ¿Ustedes o ellos? En realidad, siempre es como en consenso. Nosotras no llevamos nada, sino que surge del grupo. Entonces fuimos como haciendo algo bien minucioso de poner muchos nombres sobre la mesa y elegir a mano alzada. Porque Demir Agustini tiene una historia potente para el contexto en el que estamos hablando. Exactamente, por eso fue elegido. Y en realidad, nosotras como reorgullosas porque veníamos haciendo un trabajo bastante intenso con esto de la violencia de género. Y bueno, y de ellos salió, una vez de conocida la historia del feminicidio, eligieron ellos eso. Además, hay algo que es súper significativo para nosotras, es que estamos hablando de personas que durante el día, por lo general, se encuentran en situación de calle, ¿no? Y también eligen a Demir Agustini porque conocen la esquina de Andes y Canelones, donde hay una placa y un rosedal en homenaje a esta poetisa, que fue donde la asesinaron de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, también esto de trabajar la violencia de género, pero también tomar la propia experiencia y vivencia de ellos para colocarle un nombre a una biblioteca que en verdad lo que más queríamos era que ellos lo eligieran para esto de generar el sentimiento de pertenencia, ¿no? Ningún sentido tiene que nosotras elijamos algo. Y lo mismo con el título del libro. Se elige de la misma forma. Absolutamente de acuerdo. Bueno, me imagino que mucha gente ya habrá tomado nota de esos correos electrónicos que han aparecido en pantalla durante la nota que hemos mantenido con Romina Posente, con Viviana Delgado, a quienes le tenemos que agradecer estos minutos en la mañana de arriba, gente. Muchas gracias. Muy amables. Cerramos por aquí la entrevista. ¡Gracias!